Un tribunal de juicio de Osa absorbió de toda culpa al sacerdote de apellido Aguilar de haber cometido el delito de violación en contra de una mujer de apellido Chávez. La mujer argumentó en la acusación penal que el sacerdote la había violado cuando ella elaboraba como miscelánea en la parroquia de Ciudad Cortés de Osa en el año 2005, pero presentó la de 2011. Según el tribunal, las contradicciones en el testimonio de la víctima no les permitieron a este tribunal condenar al sacerdote. Máxime que en los delitos sexuales el testimonio del ofendido es vital para acreditar los hechos, porque en los delitos sexuales se carece de testigos. Trascendió que el Ministerio Público apelará el fallo del tribunal.